Música Estoy esperando que se vistan, que bueno, ya he empezado tomando una primera que vamos a salir a un par de un pobrecito que es la ahora nos cogemos un taxi y vamos a unos 5 par y allí el saque está super bien y hay más ambiente que aquí en el pueblo este que tenemos nosotros así que, nada, vamos a ver si se visten y vamos a probar Música 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 Ok, esto es otra vez. Tienes que poner una caja en la caja. Tiene que ser un 20p. Tiene que ser. Ah, ok. Tienes que ser un 20p. Es el final de la caja. Queda el número 10. Tu zapele el 1. Tienes que iría? Porque fui por 30 km hoy. Yo, yo. Esto es cuando terminé a conducir. Estoy de nuevo a la caja. Un 1. Sí, un 1. ¿Te acuerdas? no, he escrito, cuando había una texta en casa y eso me dijo que esto es que tenías que hacer para ser honesto, me siento agradecida al menos no tengo que decir que no tengo que ir i have to have to leave my life has you, Spida heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ok, ¿estámos hablando de tu caballo y tu caballero? ¡Dale! No quiero saber sobre tu caballo. No quiero saber de cualquier caballo que está en tu caballo. Basically, no quiero saber. Pero he... He está hablando de tu caballo de tu caballo. Y no quiero saber si lo entero. Si, si, ¿cuál es el caballo? Ok... Se tienen laolicidad de estar con miscles No, no ha dicho, ha dicho, no ha dicho nada Yo no hice nada Yo no build algo Si, repite lo que he escuchado Le dije, lo que más te ha dicho Bien, Inni ¿Lo entiendes? No, no te entiendo. No tengo intereses. En la cabeza. Estoy hablando de los brazos de la cabeza. Y de estas. Y de los brazos. De la cabeza. Eso hace mucho sentido. Voy a traducir esto. Porque esto no es worth. No me hagan un recuerdo en mi teléfono. Esto es un nuevo teléfono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We're all right, we're all right, we're all right, please, let's just keep going. You're making nonsense. You're nonsense. Save it, save it, save it. I told you over there, if you're not happy, leave that seat. Okay, thank you. Okay. Overcharged. I'm not stupid, overcharged. It's all good, it's all good. It's all happy days. Thank you.